¡Como cerveza, como roncito, para olvidarte la linda brauncina! ¡Como cerveza, como roncito, para olvidarte la linda brauncina! ¡Este es mi corazón, cierto mi corazón, cuando puedo olvidarte! ¡Este es mi corazón, cierto mi corazón, cuando quiero olvidarte! ¡Jala! ¡Jala, jala, jala, jala! Y así saludamos para nuestra linda tienda de Alcadamba, Sabano, ¡Costa, la gente es libre de Sabano! ¡Cosilo, Rivas! ¡Así es mi corazón! ¡Jala, jala, jala! ¡Huacavelica! 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 ¡Progreso! 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 Borrachito, yo me encuentro tomando cerveza en esta plantilla Borrachito, yo me encuentro tomando cerveza en esta plantilla Este es mi corazón, este es mi corazón, no puedo olvidarte Como cerveza, como roncito, para olvidarte Linda, claudita, como cerveza, como roncito, para olvidarte Linda, claudita, este es mi corazón, este es mi corazón No puedo olvidarte Este es mi corazón, este es mi corazón, no puedo olvidarte Como cerveza, como roncito, para olvidarte Linda, claudita, como roncito, para olvidarte Linda, claudita, como cerveza, como roncito, para olvidarte Este es mi corazón, este es mi corazón, no puedo olvidarte ¿Está bonito? Ahora ven, besos, 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 gozas, gozas, gozas ¿Dónde está la señora Anita Carapa? Julio Pueblo Toda la vida, bravo ¡Hala, hala, hala, hala! Caz, 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 caz ¡Hala, hala, 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 hala! El compasso de cerveza, quisiera tomar veneno Que no paso de cerveza Quisiera tu parveneno Veneno para no irme Oligar de vacarme Veneno para no irme Oligar de vacarme Oligar de vacarme Sigue, sigue tu camino No quiero morirme Sigue, sigue tu camino No quiero morirme Amor ponceita en su negra Para que quiera en la vida Amor ponceita en su negra Para que quiera en la vida Música ¡Ven! ¡Sin! 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 Y luego está la familia alemada, la familia de Argentina, arriba y abajo. ¡Sin! 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 ¡Fantadorita! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡La familia no chica de grado! En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno. Veneno para morirme y olvidarte para siempre. Veneno para morirme y olvidarte para siempre. ¡Sin! Si tú estás ahí cree tu camino. ¡No quiero больше a verte! Sigue, sigue tu camino. ¡No quiero volver a verte! Amor para el fijo negro, para que quiera la vida, amor para el fijo negro, para que quiera la vida. Amor para el fijo negro, para que quiera la vida. ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Mucha fuertes! ¡Ya no bailan! ¡Ya no bailan! ¡Ya bailan! ¡Ya bailan! ¡Ya bailan! ¡Buena, buena! ¡Ya bailan! ¡Cúbalan! ¡Cúbalan! ¡Vamos a robar! ¡Vamos al marito! ¡Está obligada de morir! ¡Mucha! ¡Acá hay un carácter! ¡Os lo llamo Fortunato Ortiz! ¡Aquí está todo acá! ¡Aquí está! ¡Asúca! ¡Aquí está! ¡Un aplauso! ¡Ahí está! ¡Agis en! ¡Dónde está! ¡Nos están en cuidado! ¡Cuidado con la cara por第三 min Produce! ¡Conseguirá su lanza! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Esa es la vaquita ¡Esa es la mamá de todos los toros! ¡Esa es la mamá de todas los toros! ¡Ah! ¡Olé, ole! ¡Olé, comandante! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ay, no estoy con la foto chica! ¡Jajá! Es una bajita, ¿no? Bueno, Juanita queremos agradecer No hay esa vez Hace tiempo de coger Es una bajita, bajita, bajita Es el maravilloso enemigo Armando Fuimba de Macay ¡Vamos, Ojo! ¡Una, va, Sojo! ¡Una, va, Sojo! ¡Vamos, Ojo! ¡Vamos, Ojo! ¡Vamos, Ojo! ¡Vamos, Ojo! ¡Vamos, Ojo! ¡Vamos, Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ischeritas! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, ojo! ¡I! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!